¡Gloria a Dios! 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 Vamos a estudiar la Biblia, la Palabra del Señor, ubíquela por favor y ábrala en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10, estaremos estudiando hoy desde el versículo 10 hasta el 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 10 al 34. Continuamos con esta bonita historia de Pedro y Cornelio. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi García que nos dé lectura a la Palabra del Señor. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. A su letra dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran liento que, atado las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y a él vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque nunca ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel liento volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí tres hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación, los judíos han recibido inclusiones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, lo hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Padre, gracias por esta palabra. Permita que tu siervo, Señor, en esta mañana, siga siendo instrumento para la necesidad que hay allá afuera. Úsalo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Esta lección nos da a nosotros una gran enseñanza. Oigan esto, cuando tú estás ayunando, se te va el hambre. Al pasar el cuarto día, el hambre se fue. Tú no quieres volver a comer cuando estás ayunando. El día más difícil de un ayuno es el primer día. Y usted me dirá, pero por qué, hermano Puerta, si ayer comí y me llené el saco. Me comí bastante espagueti, pollo, comí chuleta. Yo me llené bastante. Y usted dice que el día más difícil es el primer día. Hermano Puerta, no se lo creo. Yo no le creo a usted que sea el primer día el más difícil. Bueno, si lo quiere, lo toma y si no lo deja. Pero es el día más difícil. Y quizás usted se dirá, pero por qué tiene que ser el primer día el más difícil. Aquí está el hermano Egar, un testigo. Dios me ha permitido ayunar 40 días y 40 noches, tres veces. Y el segundo que ayunó 40 días y 40 noches, aquí en Venezuela, después que el Señor me llamó, llamó al hermano Egar, llamó al hermano Egar. Estoy seguro que va a confirmar lo que estoy diciendo. Vamos a ver, hermano Egar, usted me acompañó aquí en Venezuela. Yo salí de mi ayuno y entró usted. Me fui allá a Israel, donde el Señor me llamó al tercer ayuno de 40 días. ¿Quién estaba ayunando allá conmigo también? El hermano Egar, ayunando conmigo. Y otro hermano que vino del oriente, tres, ayunando 40 días, 40 noches en el desierto. Oiga, en el desierto, con una temperatura, ay, hasta de 46 grados centígrados. Murieron más de mil personas entre Europa y Asia. Nosotros oíamos las noticias de España todos los días en la tardecita. Van tantos muertos, se murían de calor, los viejitos se ahogaban. Hermano, más de mil muertos durante nuestro ayuno allá en el desierto de Israel. Hermano Egar, ¿estás tú de acuerdo que el día más difícil para ayunar es el primer día? Sí, hermano, el primer día es el más difícil. Mi experiencia es que el primer día paso por dolores de cabeza, el estómago empieza a sonar, la cabeza me da vuelta. Estoy como si tuviera 40 días de ayuno. Pero después que pasa el primer día, los dolores de cabeza comienzan a irse, ese mareo, ese sonido en el estómago comienza a disminuir. Y ya el tercer día, hermano, ya ni se nota. Y el cuarto día, a medida que va avanzando, van desapareciendo todos los malestares. Y uno se siente, hermano, como si no estuviera en ayuno. Toda la gloria sea para el Señor. Hermanito, eso que está explicando este siervo de Dios que ha ayunado en Venezuela 40 días y en el desierto de Judea, allá en Israel, 40 días. El Señor lo usa poderosamente cuando Él abre la boca para orar por los enfermos. Los demonios salen como ranas, saltándose van los demonios. Hermano, ¿por qué dice el hermano Puerta y el hermano Egar lo confirma que el día más difícil de ayuno es el primer día? ¿Sabes por qué, hermano Levi? Porque nadie quiere ayunar. Así es, Pastor. Y como nadie quiere ayunar, entonces el día más difícil es el primer día. Ay, porque la gente amanece soñando con la arepa, soñando con la taza de café, soñando con el queso, con la mantequilla, un piazo de pollo frito. La gente amanece, hermano, pensando en el desayuno. Y al mediodía, ay, es que me pica la barriga, me pica la barriga. No, 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 yo tengo que comer algo. Y a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, otra vez se me vació el saco, yo quiero echarle algo al saco. Y llegan las 6 de la tarde, ¿qué hay de cena? Y antes de acostar, empieza como los ratones a estar por ahí buscando en los rincones a ver qué encuentra en las gavetas. Aunque sea un paquetico de papitas fritas o de tostones, pero tiene que meterle algo antes de acostar. El hombre vive como esclavo, hermano. El hombre vive como el ratón, come que come y come que come. Por eso yo digo que el día más difícil del ayuno es el primer día. Si usted quiere hacer un ayuno de victoria, porque el Señor lo ha dirigido para eso, le recomiendo que no haga el ayuno sin consultar con su pastor. Hable con su pastor. Dígale, pastor, yo estoy llamado por Dios. Soñé que estaba ayunando, que estaba haciendo 10 días de ayuno, pastor. Yo quiero que usted me dé las instrucciones. El pastor te va a dar las instrucciones, pero también te va a prestar el libro del ayuno. El libro de ayuno se llama Ayunadores, experiencia profunda de 70 ayunadores de 40 días. Son experiencias profundas donde cada uno de nosotros cuenta su experiencia. Ajá, hermano, puerta, ¿y a qué viene todo eso? ¿Por qué está usted explicándonos del ayuno? Porque Pedro, en el pasaje que hemos leído, Pedro estaba ayunando y terminó el ayuno. Cuando uno entrega el ayuno, mire, se le abre el saco, se le abre la barriga. Es que le provoca comerse todo lo que le pasa por delante, le provoca uno comer hasta piedra. Cualquier cosa que tenga por ahí cerca, le provoca comérselo. Pedro estaba ayunando. Y cuando llegó el momento de entregar el ayuno, en el versículo 10, ¿cómo dice el versículo 10? Y tuvo gran hambre. Tuvo gran hambre. Y quiso comer. Y quiso comer. Cuando uno tiene gran hambre, lo que quiere es comer. Pero. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mientras le preparaban algo, no fue que se desmayó. Oiga bien, no fue que se desmayó. Entonces, cuando le estaban preparando, de repente, amados, él está en la azotea. Dos veces al año yo voy a ese lugar. Ese lugar está en Jope. Y ahí voy yo dos veces al año. Y le muestro a los peregrinos la casa de Simón el Curtidor, donde Pedro estaba ayunando. Y ahí está la azotea. Miren, esta es la azotea donde el hermano Pedro estaba ayunando. Y él estaba ayunando. Y cuando llegó el momento de entregar el ayuno, le vino un éxtasis espiritual. Ajá, hermano Puerta. ¿Y cuál es la diferencia entre un éxtasis y un desmayo? Que en el desmayo tú no sabes nada. Tú te quedaste como muerto. Pero en el éxtasis es que como si tu espíritu saliera de aquí. Éxtasis. Y estás viendo una película en el aire. El Señor te está mostrando algo que Él te quiere dar. Algo que Él te quiere enseñar. Pedro tuvo un éxtasis. Ajá. ¿Y qué pasó en el éxtasis, hermano Puerta? Versículo 11. Diga conmigo. Vio el cielo abierto. Vio el cielo abierto. ¿Qué vio él en el éxtasis? El cielo abierto. Vio el cielo abierto y descendía algo, oiga, venía bajando algo semejante a un gran lienzo. Era como una cobija grande. Venía bajando del cielo como una cobija grande, grande, grande. Eso parecía un encerado de lo que se le pone a los camiones para que no se le moje la carga. Venía bajando ese gran cobijón del cielo. Aquel tremendo cobijón. Yo me imagino que era como una sábana blanca, pero muy grande, muy grande. Venía bajando del cielo. Oiga, y atado, dice, semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Aquel tremendo cobijón estaba amarrado aquí arriba como el bojote de ropa cuando va a lavar la hermana Dolly. Venía bajando ese gran bojotón del cielo amarrado por las cuatro puntas. Tenía el amarrado, un tronco de lazo bien grande, un nudo grandísimo. Y venía bajando el cobijón. Venía bajando del cielo el cobijón. Diga conmigo, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres. ¿Cuadrúpedos terrestres? No, 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 que no les oigo. ¿Qué era lo que había dentro del gran cobijón? ¿Cuadrúpedos terrestres? Terrestres. Toda clase de animales cuadrúpedos terrestres. ¿Cuáles son los cuadrúpedos terrestres que ustedes recuerdan? Vamos a ver. El burro. La vaca. El perro. Caballo. El cochino. El caballo. El tigre. El león. Venía bajando, hermano. Animales cuadrúpedos. Todo lo que tenga cuatro patas. Venía bajando ese pocón de animales. Como los que metió Noé dentro del barco. Eso venía ese pocón. Y los animales. Ahí está la cabeza del burro. La cabeza del caballo. La cabeza del chivo. La cabeza de la vaca. La cabeza de un tigre. La cabeza de un león. Un cunaguaro. Venía bajando ese pocón de animales. Venía bajando del cielo. Y Pedro. Pedro. Mire. Pedro se queda viendo aquella broma. Hermano. Era como una película que le estaban pasando al hermano Pedro. Él veía el pocón de animales que venían bajando del cielo. Oiga. Y le vino una voz. Ajá. Una voz le vino a Pedro. ¿Y qué le dijo la voz en el versículo 13? Levántate Pedro. Mata y come. Levántate Pedro. Levántate Pedro. Levántate. Levántate. Levántate Pedro. Mata. Y come. Mata. Mata. Y come. Él estaba ayunando. Y cuando uno va a entregar un ayuno hermano. Mire. Ese es un hambre desesperante la que a uno le cae encima. Con esa hambre tan grande que él tenía. Y ve ese pocón de animalitos que venían bajando. Hermano. Pero él sí se daba cuenta que esos animales que venían bajando. Ay, ay, ay. Ahí habían animales inmundos que los judíos nunca han comido ni comerán jamás. Y cuando oye esa voz. ¿Cómo fue que le dijo la voz? Levántate Pedro. Mata y come. Levántate Pedro. Pedro, Pedro, levántate. Tú sabes que Pedro siempre andaba armado. Él cargaba por aquí una espada. Un piazo de machete viejo con la que pelaba pescado. Esa no la soltaba. Aunque anduvo con Jesucristo. La espada nunca la soltó. Y la prueba de que no la soltó. Es que cuando vinieron a apresar al Señor. Que sacó él de la cintura. Hermano Egar. La espada se veía aquí. ¿Qué fue lo que sacó Hermano Egar? Sacó la espada. ¿Y qué hizo con la espada? El hermano. Inmediatamente le sacó la oreja al hombre. Le cortó la oreja al ayudante del sumo. Era peligroso Pedro con esa espada. Dígame eso. Muerto de hambre. En ese tremendo ayuno. Y veo el lienzo que viene bajando. Y el bocón de animalito. Y oye la orden del Señor. ¿Cómo le digo al Señor? ¿Cómo le digo? Levántate Pedro. Mata y come. Levántate Pedro. Pedro. Vámonos Pedro. Levántate. Mata y come. Hermano. Hermano. La verdad es que era una tentación para cualquier judío. Para cualquier persona que está ayunando. Pero mire lo que sucedió. Entonces. Entonces. Versículo 14. Diga conmigo. Entonces. Entonces. Pedro dijo. Pedro dijo. ¿Cómo dijo Pedro en el versículo 14? Señor no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Señor no. No. Eso no lo puedo hacer yo. Sea quien sea que me está hablando. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo nunca he comido esos animales. Nunca, nunca por mi boca ha pasado el cochino. Nunca por mi boca he comido burro. He comido caballo. Yo veo que ahí viene toda clase de animales Señor. Y esos animales son prohibidos para nosotros los judíos. No señor. Yo no puedo comer. No puedo matar esos animalitos. Porque yo no soy el matador de animales. Hay un judío especializado que es el que mata a los animales con una. Pero eso es un filo demasiado para que no sufra el animal. Le cortan la vena horta por aquí. Cuácata le cortan la vena. Y luego hacen que se desangre. Porque el judío no come sangre. Pero él no es. Él no es un matador del ganado. Él no es especialista en eso. Él es un siervo de Dios. Y cuando él oye la voz. La Biblia dice. No creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus. Si son de Dios. Yo no sé quién es el que me está hablando. Pero me está mandando que yo mate esos animales. Y que yo coma de ellos. Mire. Aunque acabo. Ya cumplí con mi sacrificio. Tengo que entregar el ayuno. Pero aunque me muera de hambre. No voy a matar esos animales. Yo no voy a comer. Si perezco. Como dijo la reina Esther. Como dijo la reina Esther. Si perezco. Que perezca. Si perezco. Que perezca. Aunque me muera de hambre. Pero yo no voy a matar. Esos animalitos. Porque yo soy judío. Y los judíos. No comemos cualquier clase de animal. No señor. Nunca por mi boca. Nunca por mis labios. Ha entrado cosa común. O inmunda. No puedo señor. Y no puedo. Oiga. Mi querido hermano. Es usted de las personas. Que cuando entregan un ayuno. Quiere comer de todo. Indiscriminadamente. Que no cuida lo que debe comer. Gracias a Dios. En ese libro. Están todas las instrucciones. Como entregar un ayuno. Para que no te haga daño. Es más peligrosa. La recuperación del ayuno. Que el ayuno mismo. Cantidades de personas. Amados hermanos. Han tenido problemas. Al entregar un ayuno. Hubo una jovencita. Que ayuno. Que ayuno 40 días y 40 noches. Y cuando entregó el ayuno. Le digo a los padres. Prepárenme un pescado bien grande. Porque el señor me mostró. Que yo me estaba comiendo un pescado grande. Como no. Le hicieron el pescado horneado. Se comió el tronco de pescado. Y que le pasó hermano Egar. Murió. Se murió. Por la imprudencia. De repente el señor nos está hablando aquí. De repente el señor. Te ha llamado a un sacrificio. A un ayuno. Y has estado aplazando. Y aplazando. Si señor. Yo voy a hacer el ayuno. Pero estoy esperando la confirmación. Mire. Así va a pasar toda la vida. Y usted no va a conocer la bendición de obedecer. Al llamado del señor. Búsquese el libro de ayuno. En el nombre del señor. Todos los pastores. Jefes de misiones. Tienen ese libro. Váyase a la casa pastoral. Dígale pastor. Présteme el libro del ayuno. Yo no se lo voy a quitar. Lo voy a leer aquí. Y usted siéntese a leer el libro del ayuno. Y tome nota de todos los consejos que están allí. Y se dará cuenta que fácil es ayunar. Si usted obedece. A las instrucciones. Que Dios nos ha dado. En ese libro. Usted no tendrá problema. Aunque ayune un día. Tres días. Cinco días. Siete días. Diez días. Veinte días. Cuarenta días. Aquí está el hermano Ali. El hermano Ali sabe lo que estoy hablando. El hermano Ali ha ayunado. Pero entregar un ayuno. Usted no puede comer cualquier cosa. Usted no puede agarrar un bistec. Usted no puede agarrar mi hermano. Un kilo de espagueti. Yo me voy a. No. Hermano Ali. Cuando te entregaste. Que el ayuno. Que fue lo que. Lo que ingeriste. Que fue lo que tomaste. Los primeros alimentos. Gloria al Señor. Los primeros alimentos. Entregué con leche. Y miel. Y duré. Tres días. Bebiendo puro jugo. Jugos naturales. Jugo de naranja. Con bastante zanahoria. Y endulzada con miel. Todo lo que está en el libro. Las instrucciones. Todo lo que está en el libro. Las instrucciones. Y cómo te fue. Bien. Bien. El hermano Puerta. Hay mucha gente que quedan con problemas. Yo tuve una recuperación muy buena. Porque. Yo tengo el libro. Ese de los setenta ayunadores. Y le dije a mi esposa. Y anotamos algunas cositas allí. Gloria al Señor. Que verdaderamente me ayudaron. Entregué con leche. De esa. Que le dan a los niños. Recién nacidos. Esa es una leche espectacular. Para uno entregar. Porque esa es una leche. Que le va a hacer el estómago a uno. La que toman los niños cuando nacen. Y me cayó muy bien esa leche. La leche enán. Creo que es que se llama. Y le. Con miel. Y mire hermano. Eso fue. Una gran bendición. No tuve ningún problema. En la recuperación. Porque tuve mucho cuidado con eso. Porque siempre me dijeron. Lo más peligroso del ayuno. Es la recuperación. Nadie se muere ayunando. Si no en la entrega. Nadie se muere ayunando. Si no en la entrega. Toda la gloria sea por el Señor. Vamos a hacerle una pregunta. Al hermano Egas. Vamos a hacerle una pregunta. Una pregunta le voy a hacer al hermano Egas. Yo digo. Que hay una gran diferencia. Antes de ayunar. Y después de ayunar. En la misma persona. La misma persona. Antes de ayunar. Es uno. Y después que ha ayunado. Es otro. Es otro ministro de Dios. Acuérdense de Pedro. Pedro no ayunaba. Pero cuando el Señor se fue. El Señor dijo. Entonces ayunarán. Y Pedro ayunó. Junto con la iglesia primitiva. Estuvieron. Diez días. Encerrados. Orando. Ayunando. Vigilando. Buscando el rostro del Señor. Y cuando Pedro salió de ese ayuno. Mire. Hasta con la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. Predicó el primer mensaje. Y se entregaron tres mil hombres. Sin contar las mujeres y los niños. Predicó el segundo mensaje. Y se entregaron cinco mil. Han pasado dos mil años. Y donde quiera que nosotros. Predicamos los cultos de milagro. Y hablamos de Pedro. La gente se entrega. Y reciben el poder del Espíritu Santo. Voy a preguntarle a Mano Egar. Vamos a ver. Hermano Egar. Hay una diferencia. Hubo una diferencia. Entre el hermano Egar Aria. Antes de ayunar cuarenta días. Y después de ayunar cuarenta días. Hermano Egar. Por supuesto que sí hermano Puerta. Cuando terminé el ayuno de cuarenta días. Durante el ayuno no pasó mayor cosa. Lo que se siente es. Lo que estás haciendo en el sacrificio. Los mareos. Las debilidades. Pero cuando salí del ayuno. Salí directo a la casa pastoral. Y comenzó un trato de Dios conmigo. Esa noche que llegué a la casa pastoral. No pude dormir. Orando toda la noche. Y comencé a recitar pasajes de la Biblia. Y desperté a las tres de la mañana. Toda la casa. Gritando. Alabando a Dios. Y la gente abrieron los ojos. Y vieron que no había techo. Y veían que me iba elevando hermano. Hacia el cielo. Desde ahí a los quince días. Salí fuera del país. Hacer una campaña en Ecuador. Y estoy predicando de lo más tranquilo. El segundo día. El primer día me acompañaron dos iglesias. Pero ya el segundo día. Ya ellos cumplieron. Y no volvieron. Pero ese día. Yo oí la voz de Dios. Ya la había oído en el ayuno. Y el Señor me dijo que llamara a los ciegos. Yo estaba asustado. Sinceramente. Llamar yo a los ciegos. ¿Para qué Señor? Los voy a sanar. Cuando el Señor me dice eso. Le digo a la gente. Mire. Pasen los ciegos aquí. Que el Señor me dijo que los va a sanar. Oré por los ciegos hermano. Y tres ciegos recibieron la vista. Gloria a Dios. 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 Al día siguiente hermano. Ese día habían como veinte personas. Pero al día siguiente habían como mil personas. Y al día siguiente volvió esa voz otra vez. Y me dijo. Llámalos sordos. Pasaron veintidós sordos mudos. Y cuando voy a llorar. Me dice Dios así. No. Pásalos uno por uno. Y pregúntale al oído si están oyendo. Hermano duró una hora para orar por los veintidós. Pero los veintidós oyeron y hablaron perfectamente. Gloria a Dios. Y así hermano. Por donde quiera que iba. No solamente en la campaña. Me invitó el gerente de un banco. El banco del pacífico. Me dijo. Yo quiero que vengas al mediodía. A la hora del receso. Y que ores por todos los que están enfermos en el banco. Yo los reuní. Les prediqué la palabra. Y cuando termino de predicar. Les dije. Yo no voy a orar por ustedes. Porque el señor me dice que ya los ha sanado. Mientras yo predicaba. Ustedes fueron sanados. Entonces le pregunté a una señorita. ¿Qué tenía usted? Me dijo. Pies planos. Quítese el zapato. Ahí estaba el arco. Le pregunté a otro. ¿Qué tenía usted? Una hernia. Busque la hernia. Ya no había hernia. La hernia había desaparecido. Y así a cada uno. Al día siguiente. Esa misma noche. Teníamos hermano. Más de la mitad de la gente del banco en la campaña. ¡Gloria a Dios! 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 Con este termino. Miren hermano. Una noche en la campaña. Van unos dos muchachos jóvenes. Trabajaban para la morgue de la ciudad. Fueron a recoger una muerta. Una mujer se había envenenado con ácido muriático. Y fue el médico forense. Certificó la muerte. Y ellos recogieron su muerta. Iban pasando frente a la campaña. Cuando uno le dijo al otro. Oye. Ahí que se sanan los enfermos. Vamos a llevar esta muerta a ver qué pasa. El otro le dijo. No, nos van a echar del trabajo. No, eso nadie se va a enterar. Entraron a la campaña y tendieron la muerte en el suelo. Yo no sabía lo que estaba pasando. Cuando empiezan a gritar. ¡Una muerta! Hermano, lo primero que pasó por mi mente fue la primera vez que salgo de mi país. Se muere alguien en la campaña. ¿Qué van a decir las autoridades? Que aquí se está muriendo la gente. Que a lo mejor lo estamos matando nosotros. Señor, ¿qué hago? Yo estaba hablando con la gente, pero preguntándole a Dios en mi mente qué hacía. Y el Señor me dio la idea. Le pregunté a la gente. ¿Ustedes tienen fe de qué va a resucitar? Ellos dijeron, ¡Amén! Yo les dije, bueno, si ustedes tienen fe, se levanta. Si no, ahí se quedará muerta. O sea, que si seguía ahí, la culpa era de ellos, no mía. Hermano, comencé a orar. Esa es la oración más larga que he hecho en toda mi vida. Terminaba y la seguía. Terminaba y la seguía. Hasta que oigo un griterío. Cuando oigo el griterío, abrí los ojos. Y la mujer estaba de pie. ¡Gracias a todos! ¡Gloria a Dios! 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 Cielitos, toma tu propia conclusión, cielote. Toma tus conclusiones. Hay diferencia en la misma persona antes de ayunar y después de ayunar. ¿La hay o no la hay? ¡Sí la hay! ¡Sí la hay, mis amados hermanos! Entonces, ¿qué esperas? Dios te ha llamado para que le busques en ayuno, en oración. Una vez llegaron los discípulos, no pudieron sacar un demonio a un muchachito lunático. Ellos gritaron, saltaron, zapatearon contra el suelo, sacudían la cabeza del muchachito. ¡Eh! El demonio le sacaba la lengua. Y ellos después derrotados, vino Jesús y le sacó al diablo enseguida. Hermanos, pero cuando estuvieron aparte, ellos le dijeron al Señor. ¿Cómo le dijeron, mi Juan? ¿Cómo le dijeron? Señor, ¿por qué nosotros le oramos? Le echamos fuera, le echamos fuera allí en oración y no salió nada. ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio, Señor? El Señor les dijo, diga conmigo, este género, con nada puede salir. Si no con oración. Si no con oración. Y ayuno. Y ayuno. Con oración. Con oración. Y ayuno. Y ayuno. Cada vez que la gente me cuenta un problema, yo le pregunto, ¿cuántos dedos tengo aquí? Me dice, tres dedos. Tres dedos. Tres dedos. Bueno, son tres días de ayuno para que el Señor te dé la victoria. Amén. En estos días, mis amados hermanos, un hermano me llamó de Gato Negro, me escribió el hermano de Gato Negro, me dijo, hermano, hermano Puerta, yo me había apartado de la luz del mundo por insensato, yo no sabía lo que estaba dejando atrás. Me fui a otra iglesia, estuve en la otra iglesia, pero el Señor me ha mostrado que yo tengo que volver a mi iglesia. Hermano Puerta, aparte de los tres días de ayuno, seguro que usted me va a zumbar tres días de ayuno. Eso no me los quita nadie, hermano Puerta. Hermano Puerta, aparte de los tres días de ayuno, que ya yo sé que los tengo acomodados. Hermano Puerta, ¿qué consejo me da? El consejo es que deje de estar perdiendo tiempo afuera, que regreses a tu casa y te equivocaste. Ningunos tres días de ayuno, lo que vamos a hacer es una fiesta, una comelona, porque cuando vino el hijo pródigo, hermano Egar, ¿qué pasó cuando vino el hijo pródigo? ¿Será que el papá le dijo, métase en un rincón y tiene que ayunar tres días? Mataron el becerro, y no cualquier becerro, sino el más gordo. Encendieron las luces, hicieron fiesta porque el hijo había regresado. Hermano, hicieron una fiesta, una comelona, le pusieron ropa nueva, le pusieron anillo en la mano, todo lo que había perdido lo recuperó. Si usted es de las personas que se han descarriado, que ha dejado la iglesia, que se ha ido de nosotros, vuelva a su hogar, vuelva a su casa. El Señor nos está esperando y nosotros también para hacer una fiesta. Estoy cogiendo candela, estoy cogiendo candela, déjame, échale mano puerta, sóndale, sóndale, sóndale. En este momento voy a reconciliar con el Señor a todos los descarriados, a todos los caídos, aviéntese la mano aquí sobre el corazón. ¡Pah! Incline la cabeza y diga Dios mío, Dios mío, tú me estás hablando, tú me estás diciendo, tú me estás diciendo, que me levante, que me levante. Yo estoy como el fronco, 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 metido en el chiquero, en los vicios, en los vicios, en el pecado, en la angustia, en la desesperación. Tú me estás llamando, tú me estás llamando, ahora mismo, ahora mismo, me levanto, me levanto, y me vuelvo a ti, y me vuelvo a ti, en mi aquí, Señor, en mi aquí, Señor, recíbeme ahora, recíbeme ahora, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, quiero que haga fiesta, quiero que haga fiesta, que cuando llegue, cuando llegue, a mi iglesia, a mi iglesia, a mi pastor, a mi pastor, me dé un abrazo, me dé un abrazo, y me diga, y me diga, bienvenido, bienvenido, bienvenida hija, bienvenido hermano, soñé contigo, soñé contigo, te estaba esperando, te estaba esperando, Dios te ha traído, Dios te ha traído, haremos fiesta, haremos fiesta, porque tú has vuelto, porque tú has vuelto, a la familia de Dios, entra en tu casa, te necesitamos, tú eres parte de nosotros, no te vayas más, quédate con nosotros, el Señor te necesita, esta es tu familia, nosotros te amamos, y el Señor también, abre los ojos, abre los ojos, diga gloria a Dios, 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 Nunca más me vuelvo a ir al chiquero, yo no soy cochino, yo no soy cochina, yo no soy un cerro, no soy un marrano, Señor yo soy tu hijo, heme aquí Señor, que Dios te bendiga. Amén, 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 amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Claro que se ha hecho, doctor Puerta, la noticia que se oyen por fuera es que estos matutinos son de gran bendición. Lemos la palabra en el versículo que sigue y dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Recuérdense que estamos en esta enseñanza de Pedro y de Cornelio. Y aquí estamos viendo entonces cómo Dios empieza a hacer un plan para unificar, oiga bien, para unificar los judíos en el área con los gentiles. ¿Por qué? Porque somos un mismo pueblo, somos de un mismo padre, somos de un mismo hijo. Así es que es necesario que nos demos cuenta que nosotros tenemos algo que ver acá en esta bendición. Que es importante saber que Dios está con nosotros. Dice este versículo 15, que volvió la voz a él la segunda vez. Fíjense que volvió la segunda vez. Esto quiere decir que Dios sabía que Pedro estaba acostumbrado a la costumbre que tenía, a la costumbre judaica, lo que le había mostrado que jamás él lo haría, que no iba a comerlo. Pero recuérdense que cuando llega la segunda voz, por segunda vez, entonces Pedro entiende, y es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Que este negocio, que este asunto del Evangelio, no es que nosotros tengamos que llevar lo principal, no es que nosotros tenemos que agarrar a Dios por la chiva, como dicen por allí, tomarlo por la mano y decirle, usted va a hacer lo que yo quiero. No señor, en este negocio el que manda es Dios. Tenemos que sujetarnos. Y una de las cosas que Dios sabe hacer, es que si usted en la primera oportunidad, cuando Dios le está hablando, usted no entiende, entonces Dios tendrá la segunda oportunidad para seguirselo explicando, porque Él quiere que usted camine en rectitud y que camine solidario con Él. Aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y cuando digo tomar en cuenta, es que Dios quería enseñarle a Pedro que Él no hacía acepción de persona. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. Si usted en su iglesia, en el lugar que se encuentra, en el lugar que pueda estar, hoy Dios le está hablando, recuérdese que Dios no hace acepción de persona. Dios quiere la salvación, tanto para el negro como para el blanco, para el alfabeto, como también para el que estudió secularmente. Dios quiere la salvación para el judío, como también lo quiere para los gentiles, como lo quiere para nosotros. Por eso hoy, hoy en el mundo entero, por haberle hablado por segunda vez a Pedro, y Pedro haberlo entendido, hoy hay millares y millares y millares de convertidos que entendieron que Dios es amor, y que el amor de Dios es para todo aquel que le recibe y que le ama. Sigo diciendo en la Escritura, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjense, una de las cosas que nosotros podemos entender, siguiendo ya el paso de lo que está hablando el doctor Puerta, o Dios a través de él, cuando alguien se reconcilia. De eso que se reconciliaron, porque ya estamos seguros, estoy seguro que muchos se reconciliaron. Se reconciliaron en Japón, se reconciliaron aquí en Venezuela, se reconciliaron en Italia, se reconciliaron en España, se han reconciliado por todas partes, pero eso que se han reconciliado, llegan a una iglesia que están esperando que no se le regañe, que no se le diga nada en el sentido de que se le vaya a tratar mal. Lo que nos está enseñando Dios, que hay que recibirlo, fortalecerlo, sanar sus heridas, y luego que se sanan sus heridas, explicarle cómo es que Dios quiere que camine. Y eso sí estoy seguro, que a muchas iglesias, Dios va a enviar aquí, aquí en Guanare, en Venezuela, en todas las ciudades, va a mandar gente porque se reconciliaron. Y si se reconciliaron, ¿cómo lo va a recibir usted? Le va a decir... Con alegría. ¿Cómo lo va a recibir? Con amor, con alegría. O le va a decir, no chico, tienes que sentarte allá en la parte trasera, y tienes que cumplir tres años de disciplina, y vamos a ver si tú de verdad, veniste como verdaderamente nosotros queremos. No, tiene que ser con alegría, y mostrarle realmente que Dios es amor, y veremos entonces descarriados, ganando otros descarriados, para que vengan al poder y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mándale, Levi! ¡Mándale! No lo llames común. ¿Por qué no lo puedes llamar común? Porque la sangre de Cristo ha empezado a vertir también en él. Y si usted llama a alguien que tiene vertiendo la sangre de Cristo en su vida común, entonces usted no está, oiga bien, tomando en cuenta el sacrificio de Cristo, y lo está echando a un lado. Dios no quiere que usted desvalorice el sacrificio de Cristo. Cuando usted desvaloriza a ese descarriado que está llegando allí a su iglesia, y empieza a ponerle dogmatismo, empieza a ponerle de tal manera antagonismo, empieza a ponerle obstáculos, entonces usted lo está haciendo con Dios, porque el que murió en la cruz del Calvario fue Dios, no fue usted, no fue ninguno más sino Jesucristo, y Jesucristo murió para que todo aquel que creyera en él se salvara. Y ellos vienen dispuestos, porque ya vienen dispuestos a seguir adelante, vienen con experiencia que el mundo no le dejó nada, y que donde estaban en la iglesia, en el Evangelio, era que había poder de Dios. Sigue diciendo la palabra, fíjese, eso se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por cuántas veces lo hizo Dios a Pedro? Por tres veces. Tan sencillamente para que se diera cuenta que la cuestión no era una cuestión inventada, era una visión de hombre o era el diablo. Pero yo quiero detenerme un momentico acá para aquellas personas que por circunstancias, por no tener una buena relación con Dios, quizá hay momentos en que no piensa o piensa, quise decir, que le está hablando Satanás, o que le está hablando la mente, o que le está hablando Dios. Mi consejo es el que yo he tomado en cuenta, porque nosotros no podemos olvidar que nosotros venimos de una naturaleza caída, y por venir de esa naturaleza caída, venimos con esa maldición, como es de la duda y de la incredulidad. Pero, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Cuando a mí me llega una voz, yo la paso por las escrituras. Si la paso por las palabras, es como un colador. Si pasa por las palabras, esa palabra es de bendición. Es de bendición, ¿por qué? Porque esa es palabra de Dios. Pero si no pasa, no lo hagas porque no fue Dios que te habló, porque si la Biblia, no. Oiga bien, si la Biblia no lo acepta, Dios tampoco lo aceptará, porque Dios y la Biblia son una misma cosa, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que tan sencillito, así mismo. Y sigue diciendo el versículo, y aquel lienzo, oiga bien, volvió a ser recogido al cielo. Oiga, Señor, nosotros tenemos que estar claros en esto. A mí me llama mucho la atención, yo siempre me he preguntado, y hago aquí una similitud, entre el lienzo y la vida del creyente. Y los creyentes que me están oyendo, y me están viendo, debemos darnos cuenta de algo. ¿De qué tenemos que darnos cuenta? Que nosotros venimos del cielo. ¿Quién soy? Oiga bien, es muy importante saber quién soy, de dónde vengo, y a dónde voy. Bueno, nosotros somos del cielo, soy creyente, soy escogido de Dios, para extender su reino, un embajador aquí en la tierra, y a dónde voy, al cielo. Así como ese lienzo bajó, así también subió. Así como nosotros fuimos enviados acá a esta tierra, para extender el reino, así también nos iremos con el Señor. Bendito sea su nombre. Dios, gloria a 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 Dios. Y fíjense que dice el 17, y mientras Pedro estaba perplejo, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión, la palabra perplejo aquí, es quizás estupefacto, asombrado. Oye, qué tremenda visión. Yo me imagino a un Pedro, si yo no como carne, yo no como cuadrúpedos, yo no como nada de eso, no es lo que me ha enseñado, mi doctrina, pero Dios le estaba hablando. No era para él, porque ya Dios tenía un plan, y Pedro lo entendió, cuando Dios zonifica su plan. ¿Cuándo lo zonificó Dios? Cuando aparecen los enviados por Cornelio. Ahí entendió, entonces Pedro, que era Dios, el que lo había enviado, y que esa visión, era de Dios. Pero él lo confirmó, cuando Dios se lo dijo. ¿Y dónde lo confirmamos nosotros? En la Biblia. Vamos a leer la Biblia. No tengamos la Biblia, metida en un cajón, como algunos la tienen abierta, en el Talmo 91 y 23, las páginas amarillas, y las otras blanquitas. No es así. Es el contenido de la palabra. La palabra hay que escudriñarla, porque ella nos va a enseñar a nosotros cómo caminar. Y fíjese que sigue diciendo, que había visto, es aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿A dónde llegaron? A la puerta. ¿Por qué? Porque tenían interés. ¿Por qué? Porque había un hombre que estaba allá, entre los gentiles, tenía un cargo, tenía una posición bien grande, pero sin embargo, aprendió a dar limona, aprendió a orar con Dios, aprendió a conversar con Dios, y sintió que su condición no era una condición que él debía tener. La condición que él tenía era una condición vacía, un alma vacía. Y usted sabe cuando el alma está vacía. Cuando usted utiliza la droga dos o tres veces, es porque su alma está vacía. Cuando usted se pone a hacer fiesta cada rato, y a tomar licor todos los días, es porque su alma está vacía. Cuando usted deja a una mujer y se busca a otro, a riesgo de que se enferme de sida o dañara a su familia, es porque su alma está vacía. ¿Y sabe qué significa eso? Que todos los placeres de la tierra nunca podrán llenar tu alma. El único que puede llenar tu alma se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro que pueda llenar tu alma. Y yo estoy concluyendo acá. El plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que aprendamos a escucharle. Que vamos a seguir adelante. Que nos vamos a humillar. Y que vamos a seguir viendo la gloria de Dios. El cielito está aquí, va a seguir viendo la gloria de Dios. El cielote que está allá va a seguir viendo la gloria de Dios. Los matutinos van a seguir llegando a todas partes. Porque en todas partes se está viendo la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!